12 tíos aquí currando y buscando la avería yo no encuentro nada roto pero lo que yo no entiendo humo dentro de este coche se arrasca el culo al piloto mira cómo suena mira qué alegría hay que este coche suena por bulería esto qué es qué está pasando que te arregla el coche tú has visto como yo tengo el taller el cochecito para la semana que viene y ahora lo voy a arreglar y que a tardar un segundo le cambio el coche le pongo la rueta de una bicicleta le quito el sillín y le pongo un coche con la llave inglesa le pongo una pieza de una montoniera que tengo colín y si te ha pasado bebiendo cerveza pues a la cabeza de dos no lo tienes que yo una solida le miro los frenos que tengo el coche listo y preparado y arreglada la avería sé que no puedo ganar la carrera porque hay mejores pilotos y mejores escuderías el tanque llevo lleno de ilusión el motor todavía no necesito será que en Cádiz no me va a correr prefiero ir despacito ya tengo el coche listo y preparado y listo para correr encontrar que me hará y aquí estoy esperando que empiece la carrera que mea jarra que me ha pasado y me falta cuando me hayan Gracias. 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 carnavales, mi coche carnavalero, el pito es una pasada, le he puesto un quejito del magrego, no se pierde ni un domingo, todo el ambiente que hay en Carranza. Y fíjate si es de Cádiz que se callará como loco va pa' una mudanza, cuando me entra la bulla me vuelvo loco, por taladro, loco, una cárcola, ya mi me sacara francesa me me toque con el martillo, algo se me está olvidando, se me ha olvidado el estribillo. Tinta Cervera Tinta Cervera está hasta el moño, de Borja y Zen y su esposa, ellos viviendo a todo lujo, y ella pagando todas las cosas, el niño se le ha puesto chulo y quiere la herencia completa, él no la quiere para un coche, él no la quiere pa' una casa, la quiere pa' un par de tetas. La madre le ha dicho al niño que no le va a dar ni un culo, la nuera la ha denunciado tan solamente por dar por culo, el niño se volvió loco y quiso llevarse un cuadro de Goya. Y la novia del chiquillo se ha vuelto loca, se ha vuelto loca por una herencia, cuando me está la bulla me vuelvo loco, por taladro, loco, una cárcola, ya mi me sacara francesa, que me toque con el martillo, algo se me está olvidando, se me ha olvidado escribir. Gracias. ¿Dónde está? Precaución amigo conductor Amigo, mi amigo, tú me conoces a mí de algo Con el coche de papá, aprendí a pilotar, cogí el coche nuevo, pum, 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 se lo partí entero, y este que está aquí al lado, me lo han regalado, y a caballo regalado. Un momento, un momento, a caballo regalado, ¿dónde carajo me estoy un caballo si yo vivo en un apartamento? Bánase un circuito, pa' los gaditanos, bánase un circuito por dentro de Cádiz interurbano, el circuito recorre Cádiz y tendrá la forma de una anaconda, y para hacerlo más gaditano en el centro le pone catorce rotondas, son azul rodeando el circuito y cuarenta baderes de piedra opcionera, y las pibas de los paraguas giran vencidas de piconera, y viendo este panorama, imagínate la carrera, y viendo este panorama, yo ya me lo imagino, empieza la carrera, voy escuchando el barrio, y meto la primera. Aceleró un poco más, me dicen por la radio, si yo voy solo, aceleró un poco más, miro por el espero, hay siete toros, aceleró un poco más, tranquilo, picha, mira, que ya lo he visto, aceleró un poco más, miro por el espero, y viene un grito. Aceleró un poco más, aceleró un poco más, y me quedé flipado, me ganó el desfogado. Aceleró un poco más, y me quedé flipado, hay algo más, y me quedé flipado, voy視 theIKI. En el coche y salir en los diarios Y si Antonio Andrera yo le cariña y Rafael Hasta que vi por la puerta yo le falete y lo falete Falete donde va Tú con ese culo no cabe en el coche Te lo va a cargar Lo quiero intentar Vamos a ver que hacemos Y entre todo el mundo lo vamos a empujar Y empujando, y empujando, y empujando Entra seguro Y al fin la cantó empujarlo Se metió el coche en el culo Tordia currando Tordia currando Y llego a mi casa y no desconecto No desconecto Y le pido tema a mi parienta y no desconecto Y le digo a mi parienta ¡Mercedes! ¡Veis! ¡Anda! Que parece un panda Te voy a poner a cuatro Y te voy a chombolbo debajo del coche Y vamos a tener un clio Porque en esto del saxo No hay quien me gane Que no desconecto Que no desconecto Y me dice mi parienta ¿Qué más da? Si tú eres un gol ¿A dónde pone Neón? Y me pone mirando pa' donde sea Córdoba o León Por delante o por detrás ¡Manolo! Y luego si tienes te cojo el polo Que no desconecto Que no desconecto Estaba Ángeles Corriendo en el circuito Se acabó la carrera Y me bebí un par de chupitos Me fui pa' la feria Iba de gañotazo Y cuando me di cuenta Tenía largo un morazo Y vámonos pa' Cádiz Que se está haciendo de noche Corrimos por la otra pista Los dos en el coche Los dos se borrachó Encima de noche Nos equivocamos Nos fuimos pa' Roche Y los dos se cantando Allí metidos en el coche Y cuanto más acelero Más gustito me pongo Y cuanto más acelero Más gustito me pongo Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Te lo juro que yo no he bebido Vio fruta y zumito De ahí no he salido No he probado una gota de vino Tengo el mojón Colgando de la no Así que no me puede multar Tengo el mojón Colgando de la no Capita Y ahora lo tengo pegado en la mano El cochecito Leren Me dijo anoche Leren Que si quería Leren Montar en coche Leren Niño me dije Leren Vaya corazón Leren Tengo en lo alto Leren Me ha hablado un coche Leren Y apagar el motor Me tengo que marchar Se acaba la carrera Y empieza el carnaval No sé quién ganará No pregunte por qué Porque en esta carrera En la final solo hay tres Y en el semidebut No me puedo quejar Estoy aquí contigo A mí Para qué quiero más Siento que el corazón Rube como un motor Y cuando se acelera Ya no puedo parar Será la juventud O la incredulidad Lo que hace que acelere Si escucho carnaval Las ganas de ganar El miedo por perder Por mucho que lo intente No me adelantará Y aunque joven y despierto Tengo los pies en el suelo Que ya acabo de llegar A la carrera A la carrera del carnaval La carrera del carnaval La carrera del carnaval La carrera del carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!